San Rancho Noticias Aproximadamente a las 12 del mediodía, del día de hoy 5 de noviembre, se encontraron un cuerpo sin vida en un lote baldío, en la colonia Juan Pablo II, San Francisco del Rincón Guanajuato, inmediatamente las autoridades acordonaron la zona. Conforme tengamos más información, actualizaremos la descripción de este video, San Rancho Noticias Aproximadamente a las 12 del mediodía, del día de hoy 5 de noviembre, se encontraron un cuerpo sin vida en un lote baldío, en la colonia Juan Pablo II, San Francisco del Rincón Guanajuato, inmediatamente las autoridades acordonaron la zona. Conforme tengamos más información, actualizaremos la descripción de este video, San Rancho Noticias San Francisco del Rincón Guanajuato, San Francisco del Rincón Guanajuato, inmediatamente las autoridades Aproximadamente a las 12 del mediodía, del día de hoy 5 de noviembre, se encontraron un cuerpo sin vida en un lote baldío, en la colonia Juan Pablo II, San Francisco del Rincón Guanajuato, inmediatamente las autoridades acordonaron la zona. Conforme tengamos más información, actualizaremos la descripción de este video, San Rancho Noticias San Rancho Noticias